¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un nuevo video para este canal. Vamos a arrancar con la reacción barra análisis al Cruz Azul de... Bueno, partido al Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM, que se jugó ya la jornada número 11 de este Closulo 2023. Ya pasamos de la mitad del torneo y estamos ya en lo que es las últimas jornadas, ¿no? Ya para ver qué equipos se pueden meter al repechaje y todo lo demás, ¿no? Por su parte, pues, les digo, esto es más que una reacción, es un análisis, porque, pues, yo ya vi el partido, yo ya sé lo que ocurrió y lo único que voy a hacer aquí es comentar lo que a mí más me llamó la atención y también voy a comentar una que otra jugada que esté viendo yo dentro del resumen que subió TUDN México. Así que ya se la saben, yo soy ligado a fútbol y que ruede el balón. 3, 2, 1, play. Y aquí lo vemos, ¿no? Desde un inicio se hizo el reconocimiento de los 100 partidos a José Ignacio Rivero y a Juan Escobar, dos extranjeros los cuales llegaron a hacer historia. Estuvieron dentro de la novena, fueron clave fundamental para que Cruz Azul obtuviese ese tan ansiado nuevo campeonato y, pues, les digo, se les hizo el reconocimiento y es que lo que hicieron estos dos son la cosa que debe de aspirar cualquier extranjero que llega a Cruz Azul. Lo hemos visto, por ejemplo, con el tanque Pavone, que aunque actualmente ya no es tan recordado, la gente que vio a Cruz Azul y era aficionada del equipo celeste en ese tiempo del 2013-2014 se lo van a recordar perfectamente por lo histórico que llegó a ser y todas las ganas que le echaba. Jugadores como Chelito Delgado, el Checo Jiménez. Han llegado tantos jugadores, los cuales, hasta Tito Villa, ¿no? Que han sido históricos dentro de Cruz Azul y llegaron como extranjeros. Sin duda, creo que, como ya lo había comentado, todos los extranjeros deberían de aspirar a hacer esto. Pero, cosa que también hemos estado viendo en Rotondi, que si continúan el equipo con este nivel puede llegar a ser histórico. En verdad, puede llegar a ser histórico. Y también lo que es Lotti y Carrera tienen que aspirar a eso. ¿Por qué? Porque me llama la atención que está confiando mucho en ellos el Tuca Ferretti, al menos más en Lotti que en Carrera. Pero, un dato curioso de estos dos, es que Lotti y Carrera se le han pasado casi toda su carrera juntos. O sea, es impresionante. Equipo el que llega a Lotti, también llega a Carrera. Equipo el que llega a Carrera, llega a Lotti también. Y también, cuando llegó la oferta de Cruz Azul, se llevaron a los dos. Entonces, yo supongo que Tuca Ferretti está queriendo aplicar que estos dos ya se conocen. Ya saben perfectamente cómo se juegan entre ellos. Así que es por eso que los pone para quizá encontrar nuevas oportunidades entre estos dos jugadores que ya se conocen perfectamente. Por su parte, Pumas. No me gustó en absoluto cómo jugó el equipo de los Pumas del UNAM. Me parece que pudieron haber dado muchísimo más. Pero, como bien lo he comentado, el director técnico no lo permite. Directamente, el director técnico no es la mejor opción. Creo que se nota muchísimo que sí extrañan a Andrés Villini. Por más de que con este director técnico no era la gran cosa, mínimo tenían ya un plantel bien asentado. Es impresionante. Yo no lo había visto, lo había escuchado dentro de la transmisión que en cada partido tiene un nuevo cuadro titular. Yo lo revisé y es cierto. O sea, de un momento para el otro cambian de un lado por la banda, de repente cambian el cuadro, de repente quitan a tal, ponen a tal. O sea, todo el rato está haciendo eso Rafa Puente Jr. Y es que no es la primera vez que lo hace con un equipo. Se le ha pasado haciendo eso. Ya lo vimos en su momento con el Atlas. Ahí se nota la razón por la cual duró tan poquito tiempo con el equipo de los rojinegros. También era muy llamativo cómo es que por parte del medio campo y de la defensa se la pasaron en la parte de atrás todo el rato. Ese fue una medida de defensa para evitar que lo siguieran atacando demasiado con Antuna. Anteriormente estaba buscando mucho por la banda derecha, como ya lo habrán visto en el resumen que estoy poniendo por acá. Se la pasaba tocando el balón mediante pelotazos, buscando que se desmarque Uriel Antuna y con eso conseguir oportunidades. Pues bueno, ¿qué fue lo que hizo Rafa Puente? Pues bueno, decidió que todo lo que está detrás de la delantera se fuese hasta atrás. Y la delantera por su parte se quedara ahí. Yo hice un espacio gigante, de verdad gigante, a la hora de que fácilmente Cruz Azul podía pasar por esa parte. Veíamos cómo era que en cuanto llegaba algún balón que controlaba bien cualquiera de los delanteros de Pumas, como por ejemplo Dineno, no podían asociarse con ninguno de los tres porque además de que estaban muy lejos, no había, no había mediocampistas por ahí cerca. Y eso fue algo que sí, que sí me dejó como con, o sea, nada más hubo tres, cuatro oportunidades para Pumas y ya. De ahí fuera todo para Cruz Azul. Les digo, creo que es interesante lo que se encontró dentro de este partido. Pumas está perdido por completo y ojo con algo que voy a comentar al final del encuentro porque aquí se nota un tanto que en un futuro probablemente Cruz Azul vaya a mejorar en cuanto a todo. Porque actualmente en cuanto a plantel no estamos bien acomodados, no, les digo que no, pero por lo menos parece ser que en el próximo mercado de fichajes se va a buscar a un jugador de Tigres, que ya anteriormente lo había comentado en una noticia en este canal, y también se va a buscar a José Ignacio Dineno. Entonces, este también iba a ser un golazo de Pumas, eh. No lo había visto. Pasó cerca, eh. Por cierto, otra portería en cero para José Exos Corona. Como ven, durante todo el resumen, casi no habían disparado a los Pumas. Pero en los últimos minutos, ¿cómo nos hicieron sufrir, en verdad? ¿Cómo nos hicieron sufrir? Y pues es normal, ¿no? Es normal que nos hagan sufrir tanto en los últimos minutos. Creo que sería una tontería llegar a culparlos. Oportunidad muy clara. Al palo. Esta no la vi, eh. Ya se me cambió algo por ahí, pero bueno. No la había yo visto, eh, esa, eh. La del palo. Palo de Rotondi, muy buen pase. Se terminó desmarcando ahí. Uy. Antuna. Ay, Antuna, papá. Ignacio Rivero, esa fuera del área. Y nada, ahí se le va a quedar Sosa, ¿no? Bueno, es que cómo jugaba Cruz Azul, eh. Y cómo le costaba despejar a Pumas, eh. Cómo le costaba despejar en el partido, definitivamente. Les digo, al palo, Sebastián Sosa, muy buen portero, pero ha tenido su peor inicio en un club desde que inició su carrera. Jamás le habían metido más de 10 goles en 7 partidos. Jamás. En ningún encuentro, en ningún, eh, ningún, este, equipo. Vemos esta, un minuto 74. También algo que resaltaba mucho los comentaristas deportivos de este partido. Se hablaba de que Antuna tiene que mejorar muchísimo su toma de decisiones. O sea, como tal, la definición se ve que poco a poco se está mejorando. Y también la manera en la que se entra y todo eso se ve que se está mejorando. Pero también creo que no es lo mejor, no ha tomado bien la decisión de que corre y directamente corriendo, como toma el balón, dispara. Creo que ahí sí tenía que esperarse un poco más. Porque tiene que tener potencia, tiene potencia. Pero es por eso que siempre las termina volando. Porque quiere marcar un golazo, quiere marcar el gol de la manera más fácil posible. Y termina volándola por esa sencilla razón. Minuto 83. Creo que por aquí está el gol. Vuelve a recuperar la Cruz Azul. Vemos una muy buena jugada por aquí. Antuna del centro, terminó despejando. La vuelve a tener José Ignacio Rivero, que estaba haciendo un partido muy equis. Se lo estaba comiendo por completo el Chino Huerta. Vemos aquí, qué buen centro. Y vean el golazo de Escobosa. Es que qué va el golazo. Y la narración es top, güey. La narración es top, boludo. La narración es top. Es que de verdad. Ahorita voy a comentar algo de esta jugada. Ahorita al finalizar el encuentro. Bueno, al finalizar el resumen. Pero es que de verdad. O sea, fue un golazo este. Y estuvo muy bien planeado. Me recuerda mucho a un gol de tiro de esquina. Que marca Escobar. Hace, creo que fue hace un año o hace dos. Bah, es que sí. Hace como dos torneos que marcó Escobar frente a los Pumas. Porque me acuerdo que todavía estaba... Todavía estaba... Calavera, creo que todavía. Como me gusta que salgan fuegos artificiales. Le da muchísima más pasión al encuentro, de verdad. Vamos a ver si ponen la jugada de los últimos minutos donde casi nos matan los Pumas. Casi me matan de un paro cardíaco estos cabrones. Dios mío, despejando. Fue esta. Creo que sí. Les digo, Luis. No, no, no era esta. Les digo, se nos... Nos está del... Este del Chilo Huerta está comiendo por completo a Rivero. O sea... Jamás había visto un jugador que se hubiese comido tanto. Mira. Ahí hasta túnel le hacía. O sea... De verdad, lo del Chilo Huerta está siendo muy, muy, muy bueno. Yo no sé en qué momento pasó. No sé en qué momento porque yo no recordaba que fuese tan llamativo el Chilo Huerta. Qué buen control. Otra vez se terminaba comiendo Rivero. Se venía el centro. Salía, cordón. Esta es la que les digo. Y es que era muy peligrosa la jugada porque ya ahí por ahí venía el número 21, perdón. De los Pumas del UNAM. Ahí estaba el centro y ya con esto se acababa el partido. Se habían quejado a los jugadores de Pumas por el simple hecho de que ya había pitado el encuentro y todavía faltaba un tiro de esquina. Pero sí. ¿Ok? Vaya partido, eh. Vaya partido que tuvimos. Vaya partido, eh. Tremendo, de verdad. Tremendo. Ok, ok. Quería comentar algo respecto al gol. Que, a ver, es interesante. Porque yo vi un video en TikTok y posteriormente lo revisé y pues ok, sí estaba más, este... Sí se notaba un tanto, ¿no? Lo que se había comentado en este video. Se decía que... No sé, no sé, no sé qué fue lo que exactamente vio el Tuca Ferretti por la banda derecha donde están Tuna y Rivero. No sé, no sé qué es lo que vio por ahí el Tuca. Pero, literal, vio a... Decidió decirle a Charlie Rodríguez, que es su mejor jugador en el medio campo, que se corriera un poquito más hacia la banda. Hacia esa banda, que se corriera un poquito más, que no estuviese tan centrado. Sino que se fuese un poquito más hacia la banda izquierda. Derecha, perdón. Hacia la banda derecha. Y apoyaron tanto en el juego a Uriel Antuna y a Rivero. ¿Qué pasaba? Por ahí era donde más atacaba el equipo de Cruz Azul. También hizo el cambio de Rotondi por Escovosa. Cosa que nadie entendía. ¿Por qué cambias a uno de tus mejores jugadores que mal lo estaba jugando por un jugador que jamás había resaltado? Ni siquiera cuando lo meten contra menos jugadores. O sea, a ese grado. Escovosa jamás se había llamado la atención durante un encuentro. Pero son perfiles diferentes a los jugadores. ¿Por qué? Porque Rotondi la única manera que busca balones parados es mediante centros. La única manera, y a veces cuando va a rematar de otras maneras, siempre está más atrasado de lo normal que la ofensiva. Por su parte, Escovosa es un jugador que se mete dentro del área y nunca hace alborotos. Nunca nada más se mantiene ahí esperando a que quizá le llegue un balón. A la hora de que cambia a Rotondi y mete a Escovosa, es donde de verdad ahí se nota la estrategia del Tuca Ferretti. Porque con esto buscó perfectamente que llegase a un centro que de hecho de la otra banda, a la hora de que ya tenían a los jugadores más especializados, todos los defensores se fueron hacia esa banda. Entonces, si tú dejas solo a Escovosa, fue lo que te terminó haciendo. O sea, quizá ese gol no hubiese llegado si hubiese sido por otra banda. Quizá ese gol no hubiese llegado si hubiesen estado más concentrados con los jugadores de la banda izquierda. Estaban más concentrados con los de la derecha y gracias a eso terminó llegando solo el centro. Entonces, es algo que hay que resaltar porque Tuca Ferretti tiene tanta experiencia dentro del fútbol mexicano, que gracias a eso actualmente nos acaba de dar la victoria. Y como les digo, en el momento en que tengamos un mejor plantel, créanme que probablemente vayamos a ver un excelente nivel por parte de Cruz Azul. Y sobre todo si tenemos una estrategia con tanta habilidad como lo es Tuca Ferretti. Ojalá, ojalá que para el próximo torneo se consigan mejores jugadores, tengamos un mejor plantel, estemos mejor acomodados. Y jugadores como Rotondi, como Antuna, como Rivero, como Escobar y Charly Rodríguez, si es que no se va, sean parte fundamental de ese nuevo Cruz Azul que parece ser que ya está muy cerca de llegar. Ya está muy cerca de llegar y cada vez las penumbras se van alejando más y más. Así que ya se la saben, yo soy GauFootball y pues espero que les haya gustado este video. Ya saben, recuerden suscribirse, darle like al video. Yo soy GauFootball y aquí se acaba el encuentro. Adiós.